¡Vamos! 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 Para mí siempre será La mayor de mi riqueza Para mí siempre será La mayor de mi riqueza El tener de Rosas Bella Y a mi amor de compañera El tener de Rosas Bella Y a mi amor de compañera ¡Vamos! Arrincónamela Échame la rincón Mientras agua no quiero Que soltera teó Que soltera teó Que soltera teó Arrincónamela Échame la rincón Arrincónatela Échame la rincón Mientras agua no quiero Que soltera teó Que soltera teó Que soltera teó Arrincónamela Échame la rincón ¡Vamos! 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 Maristas 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 Maris vamos Maristas Marista Maristas Maristas Arrincónamela Echamela rincón, que casada la quiero, que soltera teo, que soltera teo, que soltera teo, arrincón amela, échamela rincón, arrincón amela, échamela rincón, que casada la quiero, que soltera teo, que soltera teo, que soltera teo, la rincón amela, échamela rincón. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí no se vende dinero, que se vende dos pa' arriba! ¡Que lo que se vende aquí son caras de la China! ¡Que lo que se vende aquí son caras de la China! Arrincón no baila, échame la rincón Si es casado la quiero, que eso sea peor Arrincón no baila, échame la rincón Arrincón no baila, échame la rincón Si es casado la quiero, que eso sea peor Que eso sea peor, que eso sea peor Arrincón no baila, échame la rincón